¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución. Aquí les dejo un pequeño extracto de una entrevista que me hizo Cristian de la O. Si usted la quiere ver completa, la podrá ver acá arriba en el link que le dejaré o en el recuadro. Él me pregunta, ¿cómo sería mi función como diputado? Como le he dicho, si usted ve bien y su visión de sociedad, usted cree que congenia con cómo yo quiero que usted viva, entonces usted podría elegirme si usted lo desea. Si no, yo soy muy feliz que usted escoja a otros más. Pero quiero dejar bien cuál sería mi visión de un diputado. Así que dejaré acá este breve extracto de la pregunta que me hace Cristian, del canal de YouTube Dex3RD. Así que, escuchemos. Fíjate, Marcelo, de que hay aquí algunas personas que están diciendo lo siguiente. Dicen, queremos oír propuestas y motivos porque se debe de votar por él, por tu persona, ¿no? Muchas personas a veces confunden un diputado con un ministro. Muchas personas a veces confunden un diputado con un alcalde, sus funciones más bien. Que quizás lo que quisieran escuchar es, ah, que este diputado me arregle la calle, que este diputado haga un parque bonito, ¿no? Que este diputado, un diputado, no son esas sus responsabilidades. Sin embargo, puede trabajar en su tiempo libre en platicar, ¿no? En impulsar diversos proyectos. Pero realmente estas no son las responsabilidades de un diputado. Las responsabilidades de un diputado es legislar, trabajar en las leyes, ¿no? Aceptar los presupuestos del Ejecutivo, los presupuestos del país, darle presupuestos a los diversos ministros. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? De que Nayib Bukele ha trabajado con el presupuesto que él ha logrado. No, o sea, ni siquiera le habían dado pase al presupuesto para este año aún y ya vamos casi a terminar el año, ¿verdad? Sin embargo, Nayib Bukele ha podido utilizar los recursos a los cuales él ya tiene acceso, ¿verdad? Para bien. Ahora imagínate cómo estaría un dirigente del país que todavía lo que se escudaría es ah, no me han dado los presupuestos y allá lavando todo, ¿verdad? Lavando la ropa y los billetes. Entonces, cabe destacar que las responsabilidades de un diputado es legislar y hacer todo esto. Entonces, tú me imagino ya te sabes de pe a pa el plan Cuscatlán, ¿no? Entonces, tú estás... Vamos en ese. Ok, entonces, pero ahorita lo que sucede es, si se quedan estos diputados que están ahorita, al día de hoy, este no se va a poder ejecutar, si ni siquiera se han puesto a favor de la salud de los salvadoreños, ¿verdad? Ni siquiera han aprobado muchos presupuestos que van a defender la vida de los salvadoreños apenas y medio le dieron alguna chapuceada para cuando el control territorial, la financiación del control territorial, pero ahora vemos que lo que el gobierno tiene planeado hacer, si se quedan estos mismos diputados, no lo logran. En cambio, si llegas tú, ¿tú impulsarías entonces, por ende, las iniciativas que están en este plan Cuscatlán? Bueno, pero antes quiero hacer una pequeña corrección en cuanto a mi accionar, porque yo no actúo, actúa Norman, actúa Emilio Corea, actúan los diputados, yo no actúo, yo soy real, yo acciono, ¿cómo accionaría yo? Lo que nuestros hermanos salvadoreños han dicho, tienen toda la razón. Yo voy a hacerles una pregunta. El diputado, ¿creen ustedes que por ser de San Salvador no puede ir a intentar ver cómo ayudar a alguien de que viva la unión? Claro que sí. Lo que pasa es que el cerebro microscópico que tienen los diputados ven que como son de San Salvador, tienen que luchar solo por San Salvador, son de la unión, solo de la unión, pero no porque yo soy representante de todo el pueblo. Ahora a ver, cuando muchos diputados se van a Corea del Sur, se van a China, se van a España, van en el nombre del departamento de San Salvador o representan al Salvador, pues representan al Salvador. Entonces, ¿por qué esa misma lógica no la puedo usar en el país? Número uno, ¿qué es lo que yo he propuesto? Yo les he dicho, para ir a estar de diputado, yo mejor me quedo acá. Yo quiero ser un diputado. Hasta este momento no ha habido ninguno en la historia del Salvador que sea un diputado. Hay personas que ocupan, que están de diputado, pero que no lo son. El ser y estar hay una gran diferencia. Y hasta hoy no ha habido, entre el ser y estar un diputado, no ha habido, están de diputados, sí, pero no lo son. Ahora, dicho eso, ¿cuál es la mecánica en la que yo me quiero enfocar? Perfectamente yo puedo estar, ser electo por San Salvador, pero si alguien de Poloros tiene un problema y me dice, Larín, necesito que usted me ayude, ¿por qué no puedo ir a hablar yo con el alcalde? Ver cómo podemos hacer esa mecánica de fusión con el gobierno que le solucione eso. Si alguien de Santa Ana me llama y me dice, Larín, yo necesito que nos puedas ayudar en alguna cuestión, en alguna casa, y a mí me alcanza, si me alcanzara el dinero, ¿por qué no puedo ir a hacer ese que va por Santa Ana? Porque no va a votar por mí, porque este no votó por mí. Eso es idiota estar pensando de eso, en mi forma de pensar, mi como visión. Como te vuelvo a decir, yo no vengo a enseñarte una nueva forma de hacer política, de vivir, y de vivir me refiero a los 14 departamentos, y en su momento, si me toca ir a Estados Unidos, a ir a ver los consulados, cómo funciona, cómo viven nuestra gente, intentar ver que vivan mejor, que los traten mejor, que no los tengan enjaulados, y me van a decir, es que eso no lo hace un diputado. Yo lo tengo que hacer, porque soy el representante de ustedes que viven allá. Si tengo que venir a Europa, y si por alguna razón hay cosas que no me parecen que están en las embajadas, o hay mucho trámite y eso, ¿y por qué no lo voy a denunciar? Pero antes de denunciarlo, tengo que buscar los mecanismos para ayudar. Es que un diputado, vuelvo a decírselo, es, y disculpad que repita mucho esta palabra, pero es tonto pensar que un diputado solamente va a estar para ir a hacer leyes y legislar. El tratamiento que tiene Parker, parlamentar, no es típico, pero es típico que yo les he tenido es 20, que tienen que ser diputados, no estar de diputados. Entonces, romperle el esquema, yo que les he propuesto mi candidatura, radical y ser diferente, pero si ustedes quieren, mate lo mismo, que un diputado esté en la Asamblea Legislativa, vote y legisle, mejor no voten por mí, se lo he dicho muchas veces, a mí esas cosas, pues me van a elegir para eso, para que yo me siente ahí y estar legislando, y después yo irme a mi casa, o irme a un motel, o irme a un restaurante, mejor me quedo aquí. Y vamos a hacer cambios, tienen que ser diferentes, tienen que actuar diferente, accionar de una manera distinta, hacer que esta nueva Asamblea tenga un antes y un después, porque de qué sirve que vayamos a empiezar de diputados nuevos para ahí hacer lo mismo. No sirve. Entonces, en mi visión y concepción de la vida, yo creo realmente que los diputados tienen que salir de la Asamblea, tienen que ir a ayudarle a alguien de Santa Ana, aunque ellos sean elegidos por Chalatenango, tenemos que ir a solventar, que la gente se sienta que somos de ellos, que estamos para ellos. Eso, ahora como yo, todo lo que yo te he dicho es muy sincero, lo he publicado en redes sociales, tanto así, que me han insultado y me han dicho de todo. ¿Por qué? Porque yo no les miento, porque yo no soy hipócrita, porque yo me he visto como me voy a vestir cuando a mí me dé la gana vestirme, y si un momento lo amerita la ocasión, porque yo me tengo que vestir con saco y corbata, es que lo voy a hacer. Pero, como yo he sido sincero, no he sido hipócrita, como que eso no encaja en la sociedad hipócrita, y por eso es que te tiran y te dicen de absolutamente todo. Eso es número uno. Y número dos, que es lo más trascendental de todo. La gente tiene que acostumbrarse, que el diputado no solamente tiene que ir a buscar hoy en elecciones, la gente tiene que quitarse la idea que un diputado está para irle a dar plástico para que a usted no le caiga la lluvia, o colchones. El diputado tiene que ayudarle no solamente a irle a dar las cosas, anímicamente tiene que hacerle sentir que somos de ustedes. Que usted votó por mí y en la asamblea usted solo ahí me ve, y por la televisión, o me va a ver cuando sean elecciones. Constantemente los diputados tienen que salir del confort, tienen que ir a verla en ese día. ¿Y entonces para qué? ¿Para qué me van a elegir? Yo se los he dicho muchas veces, si me van a elegir para eso, para que yo repita la misma historia de Norma Quijano y todos los demás, de ir solo al legislado, para lamentar, como dice el Pelón Parker, mejor me quedo en Suecia. A mí me encanta mi vida, pero me encantaría que también ustedes vivan de una manera diferente. Que piensen que hay otra forma de vivir. El pez piensa, el pez sabe que existe otro mundo hasta que sale a la orilla del agua. Cuando sale a la orilla, se da cuenta que hay otro mundo. Mientras tanto, creen que solo existe su mundo. Lo mismo en nosotros. Existe un mundo que podemos vivir bien, que no es necesario que seamos millonarios para poder viajar. Miren, saben ustedes que ahí hay un financiista de arena que controla el monopolio de los vuelos. A mí no me cabe la idea que yo tengo que ir a veces mucho a Latinoamérica. Del Salvador a México, que son tres horas más o menos, el vuelo tendrá costado entre 500, 400, 500 dólares. Y un vuelo de Madrid, que es la misma distancia hacia Suecia, lo pueden encontrar hasta 50 euros, 100 euros. O sea, 50 dólares, 70 dólares. Como si es la misma distancia. ¿Por qué vale tan caro ir? Podéis ir incluso de punta a punta a Europa hasta por 200 dólares ir y vuelta. Pero vos de ir a El Salvador a Brasil, vale mucho más. Aunque las distancias sean iguales. Porque ahí hay una mafia que está enquistada. A mí me gustaría que usted conociera muchas cosas más. Disculpe y espero que no se escuche discriminativo y que los ex periodistas de TSS no vayan a editar esto. Pero me gustaría que usted conociera Perú, Machu Picchu, que conociera Puerto Rico, que conociera otros lados. Después de haber conocido nuestro país, que conociera otro mundo, lo va a enriquecer. Pero no podemos en este momento, con la economía que tenemos, no podemos, no podemos por las altas tarifas que hay en los vuelos. No podemos hacer eso. Entonces, como no podemos hacer eso, ¿qué hacemos? Apenas. Hay muchas personas que les alcanza, no les alcanza ni para ir al mar. Yo conozco gente que nunca ha ido al mar, porque es que no le alcanza el dinero para llevar a todos sus hijos. Pero esas cosas debemos de cambiarlas. Mira qué raro. Fíjate esto. Cuando baja el petróleo, cuando baja la gasolina, es muy curioso porque baja la gasolina, pero las cosas no bajan de precio. Pero sube la gasolina y las cosas nos dicen que va a subir de precio porque subió la gasolina. ¿Y por qué no le rebajan cuando baja la gasolina? Son cosas que tenemos que cambiar también. Pero ¿cómo va a ser? Hasta que haya un diputado que vaya a irse enfrente a estas personas. Vaya a estas gremiales y le expliquen por qué no bajan las cosas. O por qué de repente escasea un producto. Que se explique por qué después se dispara y es muy caro. Pero no, los diputados esperan que estén ahí sentaditos y que ellos, según a pura ley, van a crear soluciones. No es así. Eso es como pensar que el coronavirus se va a eliminar porque hagan un decreto. Así de difícil. Aquí les dejo la parte, amigos. Si usted quiere ver la entrevista completa, la está viendo en el recuadro de la izquierda. He hecho otras propuestas más. Espero que usted vea la entrevista completa para que entienda cuál es mi cosmovisión y cuáles son las cosas que debemos de cambiar como sociedad. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Marcelo Larín. Yo soy precandidato para diputado por San Salvador. Ahora bien, recuerde que hay un gran catálogo que son quizás mejores que yo, se visten mejor que yo, hablan mejor que yo, tienen mejores recursos verbales que yo. Son un catálogo descomunal de gente impresionante que está dentro de nuestra fila de nuevas ideas. Recuerde, usted es libre de votar. Así que vamos y elija usted al mejor. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis, familia. Hasta pronto.